En el vasto mundo de la naturaleza, las aves suelen ser vistas como criaturas hermosas que llenan el cielo con sus cantos melodiosos. Sin embargo, hay un grupo de aves que, a pesar de su apariencia, poseen características que las convierten en verdaderos depredadores letales. En este vídeo, exploraremos las 7 aves más peligrosas del mundo, cada una con habilidades únicas que las hacen temibles en su entorno. A medida que nos adentramos en este fascinante tema, descubriremos que estas aves no solo son peligrosas para sus presas, sino también para los humanos en ciertas circunstancias. Desde sus afiladas garras hasta sus venenos mortales, cada especie ha evolucionado para sobrevivir y dominar su hábitat. Aprenderemos sobre su comportamiento, su dieta y los mitos que las rodean. El casovari del sur, el águila coronada y el pitoui son solo algunas de las aves que abordaremos en esta lista. Cada una tiene una historia única que contar y un lugar especial en su ecosistema. Además, analizaremos cómo interactúan con los humanos y otros animales, destacando la importancia de entender y respetar a estas criaturas. Con cada ave que exploramos, descubriremos no solo su naturaleza temible, sino también su belleza. Aunque pueden causar miedo, también son ejemplos increíbles de adaptación y supervivencia en la naturaleza. A medida que profundizamos en sus características, te invitamos a reflexionar sobre la relación que tenemos con el mundo natural. Así que, si estás listo para descubrir el lado oscuro de las aves, acompáñanos en este viaje mientras exploramos las 7 aves más peligrosas del mundo. No querrás perderte estas impresionantes historias y datos sorprendentes. Vamos a comenzar nuestro viaje con la primera ave en nuestra lista, el formidable casovari del sur. Prepárate para aprender más sobre esta poderosa criatura. 1. Casovari del sur. El casovari del sur es a menudo considerado el ave más peligrosa del mundo. Este enorme pájaro, que puede alcanzar hasta 2 metros de altura y pesar más de 70 kilogramos, es conocido por su formidable presencia. Sus patas son especialmente poderosas, con garras que pueden medir hasta 12 centímetros. Estas garras le permiten defenderse con una fuerza devastadora, y los encuentros con humanos pueden ser mortales si el ave se siente amenazada. Originario de las selvas tropicales de Nueva Guinea y el noreste de Australia, el casovari tiene un plumaje negro y una característica cresta en la cabeza que lo hace parecer aún más imponente. A pesar de su aspecto extraño, este pájaro es un corredor increíblemente rápido, capaz de alcanzar velocidades de hasta 50 kilómetros por hora en distancias cortas. Esta velocidad, combinada con su fuerza, lo convierte en un adversario temible en su hábitat natural. Los casovaries son frugívoros, lo que significa que se alimentan principalmente de frutas. Sin embargo, no dudarán en defender su territorio con agresividad, especialmente durante la temporada de apareamiento. Existen varios casos documentados en los que estas aves han atacado a humanos, causando heridas graves o incluso la muerte. Este comportamiento defensivo es una adaptación crucial para su supervivencia, ya que en la naturaleza deben protegerse de depredadores y competidores. A pesar de su reputación, el casovari es una especie en peligro debido a la pérdida de hábitat y la caza. Su papel en el ecosistema es fundamental, ya que ayuda a dispersar las semillas de las frutas que consume. Por lo tanto, su conservación es crucial para mantener la salud de los bosques tropicales en los que vive. En resumen, el casovari del sur es una de las aves más fascinantes y peligrosas del planeta. Su impresionante tamaño, fuerza y comportamiento defensivo hacen que este ave sea un símbolo de la vida salvaje en Nueva Guinea y Australia. Si alguna vez te encuentras con un casovari en la naturaleza, es mejor mantener una distancia segura y admirar su belleza desde lejos. 2. Águila coronada. La águila coronada es otra de las aves más peligrosas del mundo, y su fama se debe tanto a su tamaño como a su comportamiento. Esta majestuosa ave de presa, que se encuentra en varias partes de África, tiene un aspecto imponente con su plumaje negro y su cabeza coronada de plumas. Con una envergadura que puede alcanzar hasta 2 metros, es un depredador formidable en su hábitat. A pesar de su belleza, el águila coronada es conocida por su comportamiento agresivo. Es capaz de cazar presas mucho más grandes que ella, incluidos monos y, en raras ocasiones, incluso humanos. Los ataques a personas son poco frecuentes, pero han sido documentados, lo que resalta su potencial como depredador peligroso. Esta ave utiliza su aguda visión y velocidad para cazar con eficacia. Los águilas coronadas son aves solitarias y territoriales, lo que significa que defenderán su espacio a toda costa. Utilizan su potente pico y garras para someter a sus presas, y son conocidas por sus técnicas de caza audaces y efectivas. Esta ave puede atacar desde el aire, lanzándose en picado hacia su objetivo con una velocidad aterradora. En la cultura africana, el águila coronada también tiene un significado simbólico, a menudo asociada con la fuerza y el poder. Sin embargo, la caza y la pérdida de hábitat han llevado a un descenso en su población, lo que subraya la necesidad de conservar estas impresionantes aves. En conclusión, el águila coronada es un recordatorio de que la belleza de la naturaleza a menudo viene acompañada de un lado oscuro. Su combinación de fuerza, agilidad y agresividad la convierte en una de las aves más peligrosas del mundo. Al igual que con el casovari, es vital mantener una distancia segura y respetar su espacio en la naturaleza. 3. Pitowui. El pitowui es un ave intrigante que ha capturado la atención de los científicos por su rareza y peligrosidad. Originario de Nueva Guinea, este pequeño pájaro es notable por su plumaje brillante y su singularidad, es uno de los pocos pájaros en el mundo que es tóxico. Su veneno, que proviene de la dieta de ciertos escarabajos que consume, puede provocar parálisis en animales más grandes e incluso en seres humanos. A pesar de su pequeño tamaño, el pitowui es un excelente defensor de su territorio. Su colorido plumaje no solo lo hace atractivo, sino que también actúa como una advertencia para los depredadores. La toxicidad del pitowui es un claro ejemplo de cómo las aves han evolucionado para sobrevivir en un entorno lleno de amenazas. Esta adaptación ha permitido que el pitowui prospere en la densa selva, donde otros pájaros pueden no tener las mismas ventajas. Los pitowuis no son particularmente agresivos, pero si se ven amenazados, utilizarán su toxicidad como defensa. El veneno de su piel y plumas es un mecanismo de supervivencia que lo distingue de otras aves. Esta singularidad ha fascinado a los ornitólogos y naturalistas que estudian la biodiversidad de Nueva Guinea. Sin embargo, la pérdida de hábitat y la caza representan amenazas para el pitowui. La deforestación y el cambio climático están poniendo en peligro no solo al pitowui, sino también a otras especies que dependen del mismo ecosistema. Proteger el hábitat del pitowui es esencial para su conservación y la salud del ecosistema en general. En resumen, el pitowui es una de las aves más únicas y peligrosas del mundo, mostrando cómo la naturaleza puede ser a la vez hermosa y letal. Su toxicidad es una adaptación sorprendente que resalta la increíble diversidad de la vida aviar. Al aprender sobre el pitowui, entendemos mejor la importancia de conservar estas especies únicas y sus hábitats. 4. Estrus, Ostrich. El estrus, conocido comúnmente como avestruz, es la ave más grande y pesada del mundo. Puede medir más de 2,5 metros de altura y pesar hasta 150 kilogramos. A pesar de su tamaño y la percepción de ser aves torpes, los avestruces son corredores muy rápidos, capaces de alcanzar velocidades de hasta 70 kilómetros por hora. Esta velocidad, junto con su agilidad, les permite escapar de muchos depredadores, aunque no siempre lo hacen sin luchar. Cuando se sienten amenazados, los avestruces no dudarán en defenderse. Sus poderosas patas no solo les permiten correr, sino que también son armas letales. Un avestruz puede propinar patadas mortales con una fuerza impresionante, lo que puede causar lesiones graves a cualquier depredador que intente atacarlo. Se han documentado incidentes de avestruces atacando a humanos, lo que subraya su potencial como aves peligrosas. El avestruz es omnívoro, lo que significa que se alimenta de una variedad de alimentos, desde plantas hasta insectos. Su dieta variada y su capacidad para sobrevivir en condiciones difíciles son razones por las que han prosperado en sus hábitats naturales de sabanas y desiertos africanos. Sin embargo, su tamaño también los hace vulnerables a la caza por parte de humanos. A pesar de su agresividad y tamaño, el avestruz enfrenta amenazas significativas debido a la pérdida de hábitat y la caza indiscriminada. Su carne, plumas y huevos son altamente valorados en el mercado, lo que ha llevado a una disminución en sus poblaciones en algunas áreas. La conservación del avestruz es esencial no solo por su singularidad, sino también por el papel que desempeña en el ecosistema. En resumen, el avestruz es una ave formidable que combina tamaño, velocidad y agresividad. Aunque a menudo se le considera inofensivo, sus capacidades defensivas lo convierten en uno de los pájaros más peligrosos del mundo. Al aprender sobre los avestruces, es importante reconocer la necesidad de proteger a estas increíbles aves y su hábitat. 5. Alcón de pérdida, peregrine falcón. El halcón de peregrino es famoso por ser el ave más rápida del mundo, capaz de alcanzar velocidades superiores a los 240 kilómetros por hora durante su picado. Esta impresionante velocidad no solo lo hace un cazador eficiente, sino que también le permite capturar presas en vuelo, algo que muy pocas aves pueden lograr. Su habilidad para maniobrar en el aire mientras persigue a su presa es un espectáculo impresionante. Los halcones de peregrino son aves de presa muy adaptables y se pueden encontrar en casi todos los continentes, excepto en la Antártida. Se alimentan principalmente de aves, utilizando su velocidad y agilidad para sorprenderlas. Su técnica de caza consiste en lanzarse desde una gran altura, descendiendo en picado hacia su presa con una precisión letal. Además de su impresionante velocidad, el halcón de peregrino tiene una visión excepcional. Puede detectar presas a grandes distancias y tiene una capacidad extraordinaria para juzgar distancias y velocidades. Esta habilidad visual es fundamental para su éxito como cazador, permitiéndole anticipar el movimiento de sus presas y ajustar su trayectoria de vuelo en consecuencia. A pesar de su éxito como depredador, el halcón de peregrino enfrentó una drástica disminución de población en el siglo XX debido a la caza y el uso de pesticidas. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de conservación, sus números han comenzado a recuperarse en muchas áreas. Hoy en día, el halcón de peregrino es un símbolo de la resiliencia de la naturaleza y la importancia de proteger a las aves de presa. En conclusión, el halcón de peregrino es un impresionante ejemplo de la velocidad y la adaptabilidad en el mundo aviar. Su capacidad para cazar en vuelo lo convierte en un depredador excepcional, mientras que su historia de conservación subraya la importancia de proteger a estas aves. Aprender sobre el halcón de peregrino nos recuerda cómo nuestras acciones pueden impactar a la vida silvestre y la necesidad de ser responsables en nuestra relación con el entorno. 6. Búho Real, Eurasian Eagle Owl. El búho real es una de las aves rapaces nocturnas más grandes y temibles del mundo. Con una envergadura que puede alcanzar los 1,8 metros y un peso de hasta 4 kilogramos, este búho es un depredador formidable. Su plumaje moteado le permite camuflarse eficazmente en su entorno, lo que lo convierte en un cazador sigiloso durante la noche. Los búhos reales tienen una dieta variada que incluye pequeños mamíferos, aves y reptiles. Utilizan su aguda audición y visión nocturna para detectar presas en la oscuridad. A menudo se posan en lo alto de un árbol o en un acantilado, esperando el momento perfecto para atacar. Su técnica de caza es eficiente, utilizando su gran fuerza y garras afiladas para atrapar a su presa. Aunque no son conocidos por atacar a los humanos, el búho real puede volverse agresivo si se siente amenazado o si defiende a sus crías. Se han reportado incidentes de ataques a personas que se acercan demasiado a sus nidos. Esta agresividad es una adaptación necesaria para proteger a sus polluelos de posibles depredadores. El hábitat del búho real varía desde bosques densos hasta montañas y áreas abiertas. Sin embargo, la pérdida de hábitat y la caza furtiva son amenazas significativas para su población. La conservación de su hábitat es vital para asegurar la supervivencia de esta majestuosa ave y de otras especies que dependen de los mismos ecosistemas. En resumen, el búho real es una de las aves más impresionantes y peligrosas del mundo. Su habilidad para cazar en la oscuridad, junto con su tamaño y fuerza, lo convierten en un depredador temido en su hábitat. Aprender sobre el búho real no solo nos muestra la maravilla de la vida silvestre, sino también la necesidad de proteger a estas especies y sus hábitats. 7. Águila de cola de lira, harpy eagle. El águila de cola de lira es una de las aves más poderosas y majestuosas del mundo, a menudo considerada la reina de las selvas. Esta ave puede pesar entre 6 y 10 kilogramos y tiene una envergadura de hasta 2 metros. Sus garras son enormes, capaces de ejercer una presión similar a la de un león, lo que les permite atrapar y matar presas grandes como monos y perezosos. El hábitat del águila de cola de lira se encuentra principalmente en las selvas tropicales de América Central y del Sur. Su plumaje es impresionante, con un patrón distintivo que le proporciona un excelente camuflaje en la vegetación densa. Al igual que otras aves rapaces, el águila de cola de lira tiene una visión excepcional, lo que le permite localizar a sus presas desde grandes alturas. Esta águila es conocida por su técnica de caza única. En lugar de perseguir a sus presas, se posan silenciosamente en lo alto de los árboles, esperando el momento adecuado para atacar. Su increíble fuerza y agilidad les permiten llevar presas mucho más pesadas que ellas mismas, convirtiéndolas en cazadoras formidables. A pesar de su poderosa presencia, el águila de cola de lira enfrenta amenazas significativas debido a la deforestación y la pérdida de hábitat. La caza también ha impactado negativamente en sus poblaciones, lo que ha llevado a esfuerzos de conservación para proteger esta majestuosa ave. La educación sobre la importancia del águila de cola de lira es crucial para su preservación y para la salud de los ecosistemas que habita. En conclusión, el águila de cola de lira es una de las aves más impresionantes y peligrosas del mundo. Su fuerza, habilidades de caza y belleza la convierten en un símbolo de la vida silvestre en las selvas tropicales. Aprender sobre esta especie no solo es fascinante, sino que también subraya la importancia de conservar la biodiversidad y proteger a estos magníficos depredadores en su hábitat natural. En conclusión, el mundo de las aves es increíblemente diverso y lleno de sorpresas, especialmente cuando se trata de las especies más peligrosas. Desde el avestruz, con su velocidad y poderosas patas, hasta el halcón de peregrino, conocido por su velocidad fulminante, cada una de estas aves ha evolucionado de maneras únicas que las convierten en depredadoras efectivas en sus ecosistemas. A través de sus técnicas de caza y adaptaciones físicas, nos muestran lo que significa ser un cazador en la naturaleza. La importancia de comprender y respetar a estas aves letales es crucial para su conservación. Muchas de estas especies, como el águila de cola de lira y el búho real, enfrentan serias amenazas debido a la pérdida de hábitat y la caza. La protección de sus entornos naturales no solo asegura la supervivencia de estas aves, sino que también ayuda a mantener el equilibrio ecológico de sus hábitats, en los que desempeñan un papel vital. Finalmente, aprender sobre estas aves no solo es fascinante, sino que también nos permite apreciar la belleza y complejidad del mundo natural. Cada especie tiene su propio lugar en la cadena alimentaria y contribuye a la salud de su ecosistema. Al fomentar la conciencia y la conservación, podemos asegurarnos de que las futuras generaciones también tengan la oportunidad de admirar y aprender sobre estas magníficas criaturas que habitan nuestro planeta.